Es un gusto saludar al presidente municipal de Aldama Tamaulipas, Mario Zamorano Cantú, sobre todo en eventos en donde se entregan beneficios a las comunidades. Muchas gracias por la invitación, presidente. Pues gracias a ti que estás por acá de nueva cuenta. Y la verdad, llegamos aquí con una gran intención de que hemos estado en contacto con los comités, con la gente que se organiza, que está muy unificada. Dos, tres, vamos a brindar un fuerte aplauso. ¿Qué opinas acerca de esta obra que inicia hoy? No, pues estamos felices, ¿verdad? Porque gracias nos han apoyado muchísimo. Vivienda, pisos, losas, agradecidísimos. Hoy un inicio de obra en la calle importante, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues tengo una encomienda y que es el que atendamos a esta parte de la población. Esto es la verdad grandioso porque hemos construido aquí la línea de electrificación para poder estar a volar un cárcamo de rebombeo que ya dio paso al servicio de drenamiento.